No queremos, no quiero, como alcaldesa de Lima, ver a Lima dividida, a los limeños y a las limeñas, divididos por quienes buscan, por intereses, como trampolín. Lima no puede dividirse por los intereses de unos cuantos. Entonces, nosotros no estamos en este proceso y puedo hablar porque es mi hora de almuerzo y por lo tanto estoy libre de hablar sobre el no, claro que sí. No quiero ver a Lima dividida, por quienes buscan hacer de la municipalidad un trampolín para intereses pequenos. Lima tiene que estar unida, las limeñas y los limeños. Tenemos que estar en un solo corazón, sentir como un solo corazón, que no nos divida, que no hagan de nosotros por un lado unos, por otro lado otros, enfrentados, divididos, que no se utilicen al pueblo, a su pobreza, a su necesidad para desinformarlo, para mentir. No, de ninguna manera, no queremos una Lima dividida. Por eso vamos a luchar denodadamente por informar y por convencer con las armas de la democracia para que el 17 de marzo triunfe, no, en Lima metropolitana. Y yo estaré al frente de esa misma. Queremos esa Lima brujante, queremos esa Lima unida, queremos esa Lima con oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para nuestras mujeres. Una Lima sin violencia, una Lima con seguridad, como han dicho muy bien en este canto tan hermoso del coro de construcción civil. Con ellos hemos cantado de manera hermosa, no solamente acá. Yo los escuchaba y no podía aplaudir porque todavía no era la una. Ahora los aplaudimos.